Los habitantes se quejaron del retraso de la recolección de los desechos sólidos y la falta de atención en la vía de circulación de la Panamericana. Así lo dio a conocer María Villa, habitante del sector. A todos los entes gubernamentales, competentes, para que nos ayuden con la problemática aquí de la chacra porque hay unos huecos y nos afecta por lo menos para llevar los niños a la escuela. Nos toca lanzarnos al monte porque los carros, al esquivar los huecos, casi que nos arrastran con los muchachos y todo. Entonces para ver quién nos puede venir a solventar esos problemas, ayudarnos con la limpieza de la vía, el tapado de los huecos. ¿Los niños utilizan todos los días? Sí, sí, son muchos los niños, son como 20 niños. ¿Y existe el peligro de que se han arrollado? Sí, sí nos toca, por lo menos yo llevo a mis niños a la escuela y me toca llevarlo, o sea, a lo que voy a pasar los huecos me toca casi que lanzarme hacia el monte para que los carros no nos arrastren. Entonces, mis hijos están entre, el mayor tiene 11, la menor tiene 7, pero hay niños de preescolar, primero, o sea, son niños de varias edades que viven en la zona. Y nos toca llevarlo a pie porque para gastar en bucetas no sale más caro. Manifestó que el alumbrado público es pésimo, situación que desencadena la inseguridad en la zona. Pero esto aquí, eso es una oscuridad que da miedo, de noche da miedo, entonces, pues sí, también nos podrían ayudar con eso afuera, fantástico. En el mismo orden de ideas, Joana Fernández, habitante del sector, reiteró el llamado a Corpoelet. Y ya uno no puede salir de noche porque en verdad lo atracan a uno y esto es horrible. Y en verdad también necesitamos que por favor el aseo también pase porque tiene como dos meses que no pasa el aseo. Esto está full de basura y bueno, a las autoridades competentes pedirle ayuda, que nos ayuden, tanto como el aseo como el alumbrado público. Yesenia Cárdenas, Noticias B.